bienvenidos amigos de fatarse.com este vídeo para todos mis amigos de méxico que siempre están apoyando al canal tirando buena onda señores estadísticas stats de todos los jugadores de la liga mancomer mx de la liga mexicana y arrancamos señores con el américa el equipo americanista arrancamos con oribe peralta 76 77 para samuesa 71 para valdés 74 muñoz 76 aguilar golds martín es 74 muñoz 73 quintero 66 pimentel burón samudio y así van pasando todos los jugadores pero tenemos al quintero 73 es una bala de ser rapidito pero bueno samba esa capital 77 lo mejor del equipo americanista vamos con el américa pasamos en américa vamos el atlas al atlas vamos a ver qué tienen duque 73 73 para marqués capitán 72 para estar y no está estar y no sabía que estaban en atlas sustar y 74 para jiménez el valor más alto del atlas al momento a ver en el banco si hay algo treviño caballero calderón ribera arreola salina 70 y no duque 73 jiménez 74 73 para marques y 72 para estar y estar y estar y estar y el atlas de méxico pasa así en la primera división del fifa 17 vamos al chiapas en el chiapas lo tenemos a darle con 73 fabro a favor 73 arriba los ríos el uruguayo con 71 capitán pires 70 patiño 65 ángulo 72 jiménez 71 orozco lo tenemos a villalpando para ojos 66 paredes 68 y así señores en el chiapas lo mejorcito darle fabro ángulo y jiménez y ponemos valencia pires y demás vamos otros otro equipo de la liga de méxico cruz azul vamos con el cruz azul el equipo cementero tenemos a basque con 75 que con 75 venite 74 rojas con 70 y mira la velocidad que tiene roja más madera 72 para ramírez 74 para silva 70 para vaca 70 el drete 76 para corona jugador con mejor media en todo el cruz azul cristal los 72 garrón 71 el ecuatoriano lo tenemos acá argentino jiménez rojas con 71 70 torres 71 y señores que aún corona el mejor jugador del cruz azul vamos a otro equipo no salgo las chivas de guadalajara las chivas con saldívar 70 lópez 69 calderón 72 pineda 73 pásquez 75 brisuela 73 pereira 71 cristal sido perdón con 71 hernández con 72 cota con 71 así que vázquez pineda y brisuela lo mejorcito de la chivas 73 para pulido también 72 peña y vemos demás suplentes y así pasa señores el chivas vamos a un equipo más en este caso el león el león de los agos en el argentino o 6 y 76 capitán 71 monte 77 mejía uno de los mejores jugadores de la liga junto con zambuesa 77 mejía 74 hernández 72 no varete burdizo con 74 el argentino 74 velarde y arbró 69 lo tenemos a maxi morales 75 que está por aquí dando vuelta rocha andrade y así pasa señores el león que no tiene malos jugadores tiene un par de interesantes pasa el león señores y nos vamos a los monarcas de morelia monarcas de morelia que tiene ruidías con 73 valdés con 73 rodríguez con 70 millar 72 cuerito mirá la cuerito grande cuerito 74 lo tenés a morales 69 herpen 73 70 para rodríguez 69 rodríguez 72 otros rodríguez todos rodríguez este es mauricio cuero es mauricio cuero es mauricio cuero en los monarcas o es el hermano me parece que mauricio cuero está en otro equipo bueno ahora lo vamos a ver rey 70 sansor de 66 zárate 70 vega 70 y así pasa señores los monarcas de morelia en fifa 17 vamos a un equipo más al monterrey vamos a los rayados señores pavón 77 funes mori 76 sánchez 79 el ex del river o doy cruz 75 para cardona lindo equipo que tiene monterrey equipazo tiene monterrey ortiz basanta a lloví orofco 77 monte 73 76 para pide 77 para gargano gargano pavón y oroco se suman a los mejores pero 79 para sánchez que termina siendo mejor jugador de la liga mexicana al momento de lo que estamos viendo echará gonzález domínguez pérez ribera cárdenas lópez y así pasa señores el monterrey en fifa 17 creo que a cuero en la llevada que estaba en el otro equipo vamos que es de casa en méxico arranca barovero con 78 lo mejorcito el mejor arquero que lo que está dentro con si no me equivoco con marchesin y con el abuel guzmán los tres mejores arqueros de la liga d de méxico donde usa puig el ex huracán en necaxa rianio también argentino gonzález mesa barovero 78 y turra 74 gallego 76 mesa tenés a riolfo donde esa espínola tenés a chávez y así pasa señores el necaxa que vuelve a la primera división de méxico vamos a el pachuca lo tenemos en el pachuca vamos con los sanos 76 urreta y calla con 73 morero 71 gutiérrez 76 pizarro 74 76 para murillo pérez el conejo pérez el conejo pérez y atajando el conejo pérez qué bárbaro y tiene uso de arquero el equipo del pachuca gonzález lópez 75 76 lo mejorcito del equipo del pachuca 74 jara vota con 74 también lindo equipo tiene pachuca lindas medias lindos totales las stats de los jugadores del pachuca con tres estrellas y media voz el puebla con capestrini en el arco la campestrini no sabía que estaba acá campestrini araujo migues toledo escudero 71 canelo alustiza el chavo alustiza 74 pero el chavo con 74 arizala cejas horrandía pérez cortés bermúdez 72 el mejor jugador del puebla lo tenés al chavo alustiza con 74 campestrini con 74 pasamos a otros dos jugadores y vamos al querétaro vamos a otro equipo es otro equipo vamos al querétaro lo tenemos a camino 72 villa 71 candelo 71 forling el ex boca forling 75 golpe 76 tenemos avenida 73 domingo 71 fierro samorano guil jiménez esqueda y así pasa señores el querétaro en la primera división de méxico vamos a un equipo más en esta ocasión vamos al santos laguna santos laguna 442 de esa rodrigo de esa bravo molina con 73 armenteros con 71 inestrosa 73 izquierdo 75 78 para marches in acá está cuero acá está cuerito este es el cuero de banfield este es el cuero de banfield 72 mira la cuero 72 cuero creo que ayer jugó contra monterrey hizo un par de penales medios estúpidos es que tan rápido que a veces se tropieza vamos dávila 70 cuerito 72 marchesin lo mejor 78 araujo 74 izquierdo 75 73 para inestrosa señores así pasa el santos laguna en fifa 17 vamos al tigres lo tenemos a china con 82 siendo el mejor jugador de la liga china se la rayan el chino de belgrano con 74 aquí no 76 torres pizarro lex lanús sosa 77 jiménez 74 allá la guzmán nahuel guzmán ex nube 78 torres nilo que equipo que equipito que se armó el tigres lo tenés a que millones lo tenés a dueñas a costa palos el otro argentino también ex nubles estrada mesa dam con 73 la velocidad de edad mamá dígame como sacó como se va para arriba escrito como lo que de correr de lord 77 qué equipo que tiene tigres muchachos en el juego pasa el tigres en la primera división de méxico nos vamos al tijuana tijuana arrancamos con caraclio el argentino caraglio no argentino caraglio claro argentino para que uno se encuentra cada una noche bueno el diablo h si sabía que estaba ocho por ahí malcorna rodríguez moreno orozco valenzuela hurtado pérez aguilera vilar que es un arquero argentino moreno villa en la medina 74 para villalba el ex san lorenzo 69 70 para su niño y así pasa señores el tijuana que el mejor jugador lo tiene de banco no hurtado 76 moreno 77 y después si viene villalba con 74 8 y carajo 73 pasó el tijuana y vamos a un equipo más estamos llegando casi al final toluca el toluca o con uribe 74 triberio el ex unión 74 ríos 74 gómez 72 esquivel fonsales talavera el arquero con 77 el mejor jugador de el toluca no tenemos a jesús méndez el ex independiente con 74 70 galindo gamboa benítez sin ya un brasilero con 69 mexicano un asilero mexicano mexicano brasilero con 69 y así pasa señores el toluca de méxico pasamos a un equipo más vamos a los pumas de unam dos pumas de la unam que tiene una camiseta hermosa 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 vamos con martínez y brito 74 73 abraham 75 al coba 76 palacio 75 verón 74 lo mejorcito y en el banco de estar home a ver home con 76 la regla 72 y donde esa palacio con 63 76 al coba 76 ver home 75 abraham y demás jugadores de los pumas de la unam 75 palacios en el arco y cerramos señores con los tiburones de veracruz vamos con los tiburones rojos de veracruz y tenemos a furch el argentino furch el grano si no me equivoco 66 zamora 71 pérez también argentino peñalba ex tigre puede ser a veces me confundo un par de los equipos pero creo que la tigre luna 67 pagan pagan o ni pagan o ni 69 lópez 70 galiese 74 lo tenés a cajais también argentino sánchez este me suena al arquero peruano si el arquero peruano de la selección lo tenés a buletich hay donde salvin 73 villalba 73 herbes el ex boca 72 y así pasa señores los tiburones rojos de veracruz y llegamos al final de toda la liga mexicana el mejor jugador termina siendo de tigres el amigo gignac con 72 después estaría 79 ahí el amigo sánchez el ex rival uruguayo y pero creo que el mejor equipo en medias total el tigres termina siendo el mejor equipo de la liga mexicana señores hasta acá llegamos en el día de hoy les mando un abrazo grande gracias por estar siempre tirando buena onda la gente de méxico de chile de brasil de todos lados no se olviden de suscribirse al canal dejar su like compartir con sus amigos se vienen muchos más vídeos en el canal de fifa 17 estamos tratando de subir todo para que ustedes ya lo estén viendo aquellos que no pueden no tienen xbox y no tienen acceso al access pueden estar disfrutando o viendo más o menos cómo se viene el juego esta temporada de marzo grande no estamos viendo el próximo vídeo donde acá en fifa stars puntocom chao